desde que somos niños nos inculcan la importancia de la lectura y este día nosotros queremos compartir con ustedes un tema muy interesante se trata de un librero público ubicado en la entrada de colonia satélite de oriente para conocer todos los detalles acompáñenos en este reportaje esta idea nace con amigos jorge flores principalmente ya estábamos hablando ya estábamos quejándonos de que en san miguel nadie lee cuando de repente caímos en cuenta y dijimos no no tenemos que quejarnos tenemos que hacer algo y entonces nació la idea del librero ya tenemos tres meses de que el librero está funcionando el 6 de mayo tuvo ya tres meses los amigos deben conocer que hay unas reglas claro que sí tenemos reglas de libreros por cierto están aquí puestas la primera regla es que puede llevarte sólo un libro a la vez y la segunda regla es de que por cada libro que tomes prestado debe dejar otro tal vez no en el mismo momento pero si no después verdad venir y dejar otro libro y la tercera regla y la más bonita es que todas las donaciones son bienvenidas verdad para el librero el librero está aquí 24 7 entonces ustedes pueden traer las donaciones ya de noche si quieren dejarlas aquí nadie toca nada hablemos acerca de la importancia de la lectura creo que hay que fomentar la lectura no solamente en los niños nosotros los adultos también tenemos que leer mire además de todo lo que ya sabemos que aumenta la capacidad para hablar que aumenta la capacidad para para pensar nos abre la mente nos abre la imaginación y nos da pie para poder vivir más vida dicen quien le vive más vida no solamente la que tiene entonces el hecho de salir y a través de la lectura hacia otros mundos es importante cuáles son los proyectos futuros que se vienen con este librero fíjese que ya hay como dos propuestas una de santa tecla de poder poner un librero una persona ha visto con buenos ojos la iniciativa y quiere poner un librero entonces me decía pero quiero acomodar el crédito que la idea nació ahí en san miguel entonces el muchacho ya está construyendo verdad su librero parece que en aguachapán también hay otra iniciativa de es que bueno que podamos replicar lo bueno verdad que las personas puedan tener acceso a la lectura y que seamos los mismos ciudadanos que nos estemos ayudando entre nosotros en san miguel específicamente dónde están ubicados estamos ubicados en la esquina de la entrada de la ciudad satélite de oriente está en la vía pública el librero usted puede pasar venir aquí en la parada de busas tomar un libro luego en la tarde pasarlo dejando o dejar otro que usted ya terminó de leer en su casa y que lo tiene por ahí que sabe que ya lo leyó que ya sabe cómo va entonces ahí usted lo puede venir a donar sin lugar a dudas es una iniciativa muy importante empleada acá en san miguel el poder colocar espacios como éste de libreros públicos que nos ayuden también a fomentar la lectura de nuestra comunidad de nuestra colonia nuestro barrio nuestro cantón así que con esta iniciativa me despido para buenos días oriente soy a la quinta de la esquina y 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